Saliento del pretorio Marca una profesión Con rumbo al calvario Sufriendo fanfarón La cruz sobre su espada Llegándole está No puede caminar No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito Y no No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale señores Perdónale sus faltas No mires su actuación De Dios De Dios Compasión Se tengo de un amigo Se tengo de un humano Se tengo de un humano Que tenga compasión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso No puede dar un paso No puede dar un paso Y no No puede ser maldito No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclamó con un grito Perdónale señores Perdónale sus faltas No mires su actuación No mires su actuación De Dios Ten compasión No puede ser maldito No puede ser maldito No puede ser maldito